Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte, tú me da vueltas, tú me da. Hola, hola mis amigos de Estudio 16.9, soy Evelin Alciva y me encuentro otro viernes con ustedes en el Noti Parkis. Como ya saben, informándoles las mejores noticias de la farándula internacional y nacional. Así que sin más, empecemos. Y como primera nota vamos a hablar de la hija del rey del pop, Paris Jackson, que debuta como modelo para la marca Chanel. Ella hace su entrada con una fotito frente a la Torre Eiffel, en donde sostiene con una mano la bandera de Estados Unidos y con la otra la de Francia. También representa a dos íconos de la cultura pop, Marilyn Monroe y Madonna. Y vamos con nuestra segunda noticia, y se trata del cantante colombiano Carlos Vives, en donde él lanza su nuevo video con su nuevo tema, El filo de tu amor. En el video, él representa a un DJ nocturno, que se enamora de una chica sofisticada, que es Ariana Gutiérrez, recordando que ella quedó en segundo lugar como Miss Universo. Bueno, ella lo enamora y lo deja a medianoche, pero no les cuento más, vean ustedes. Bueno chicas, como ustedes saben que yo he visto gracias a Elizabeth Boutique, les comento que tienen nueva colección y unos descuentos de locura. Así que yo les invito a que visiten en la vía Zafiki y César Vallejo. No se olviden que aceptamos todo tipo de tarjetas de crédito. En esta tercera noticia vamos a hablar de la guapísima Scarlett Johansson, que ha revolucionado las redes sociales. ¡Ajá! ¡Ajá! Pensaste que te dejé sola, ¿verdad? El corazoncito me latió que... ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Cumpleaños, feliz! El corazoncito me latió que... ¿Por qué? Porque no te esperaba y yo dije, Kelly no va a llegar nunca. ¿Cómo te voy a dejar sola, Ebe? Toma, tu cumpleaños de mi parte. Que Diosito te bendiga, que cumplas todas tus metas y que nos vea muchísimos años más de amistad. Te amo, mi amor. ¡Feliz cumpleaños! La mejor compañera que tenía en toda mi vida. Y vamos a hablar de un guapísimo... Cuéntame, ¿de quién me vas a hablar? Drake. ¿Drake? A ver... La semana pasada... La semana hablamos de Drake. La semana pasada también. Que le regaló una gargantilla a Jennifer López. Y ahora ni sabes con quién lo vieron en una cena muy romántica. Parece que Drake es de los románticos. Así bien, muy melado. Pero como una... Como una... Que nadie se espera. Como una chica que nadie se espera. Cha, cha, cha. Correcto. Ta, 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 ta. Con Rose Divine. Una actriz por... Rit. Pero ella está retirada. Ella tiene su cuenta de Instagram actriz retirada. Pero, vayas a ver o no. Sí, la vez de ellos se lo vieron en la cita muy... O sea... Drake fue muy amable con ella. Pero dice que la prensa... No hubo beso. No hubo beso. Pero, ¿quién se esperaba? Externiana. Supuestamente no vio de Jennifer López. Que realizaron en 2017 juntos. Y ahora está con... Actriz por... Actriz por... Y en la cita. Bueno, ella subió una foto antes de la cita que está súper provocativa. Con un ternito blanco. Súper guapa. Pero vaya a juzgar. A juzgar. Es la segunda vez que se me cae el teléfono hoy día. Pero, bueno, ya. Querido, ¿dónde me vas a llevar por mi cumpleaños? Te voy a llevar al mejor restaurante de Santo Domingo. Ubicado en la avenida Abrancalazacón. ¿Abrancalazacón? Abrancalazacón. Y Sanfiki. En el sector del arbolito. De Vizbar Cafetería. Así es. Tenemos una cita. Ahora mismo vamos. Bueno, chicos. Hemos llegado a la parte final del programa. No se olviden de seguir Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Estudia169. Nos vemos la próxima semana. Chao.